¡Alivianense! ¡Ahora con 20 tatuajes para coleccionar! ¡Pédisela a tus papis! Y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15 Regresamos a nuestra programación habitual Los peleadores de la batalla Bakugan ya está de vuelta Por Cartoon Network Ya viene Isla del Drama No hay nada como la comida casera Ya regresamos con Luz Drama Acción por Cartoon Network ¿Le temes? ¿Le temes? Trabajaron duro para llegar aquí Top Top Toons Solo los mejores cartoons Lunes a viernes a las 14 por Cartoon Network La verdad siempre es muy extraña Más extraña que la ficción En verano Lo más refrescante es lo más divertido Por eso con Serenito podés comer el postre que más te gusta pero helado Y de dos maneras buenísimas Con cuchara o en palito Además viene con tatús recopados En verano Diversión refrescante con Serenito Entérate de las últimas noticias en Cartoon Network Nuevos shows como Luz Drama Acción y Twisted Whiskers Nuevos episodios de Pokémon Los peleadores de la batalla Bakugan Kamen Rider el Caballero Dragón Johnny Test Seke y su Pad Mágico Y Car al Cuadrado Películas increíbles como La Máscara y Colorín Colorado No podría ser más asqueroso Todo el mes por Cartoon Network Billy, el almuerzo está listo Baja y lávate las manos ¿Por qué? Porque yo lo digo ¿Y quién eres para decirme qué hacer? Billy, soy tu padre No, no, no es cierto Así lo es, Billy Es imposible ¿Qué estás diciendo? Sabes que es verdad No, no Busca en tu interior, hijo Sí, tienes razón Debe ser mi padre Y ese debe ser mi gato Y esa mi bici Esos deben ser mis amigos Y esta debe ser mi casa Y ustedes deben ser mi familia Oh, sí En eso estás en lo cierto, hijo ¡Se lo veía la comida! ¿Quién es ella? Es tu madre No, no es cierto ¡Es imposible! Este tipo entra a un bar Y el cantinero dice Oh, esperen Olvidé decirle que el tipo Tiene un pato en la cabeza Y el tipo le dice Lindo simio Y el tipo contesta No es un mono, es un pato Y le dice No, le hablo al pato Oh, ¿les dije que el pato era ciego? Creo que no les dije ¿Puedo hacerlo de nuevo? No todos son comediantes Nuestros cartoons más graciosos El jueves a las 18 Por Cartoon Network Luz, drama, acción Ya está de vuelta Por Cartoon Network No te retires Luz, drama, acción Ya regresa Por Cartoon Network Con la compra de un producto Hot Wheels Podrás ganar un Nintendo Wii Y fabulosos premios semanales Entra en www A clasesobreruedas.com Ingresa tus datos Y los de tu ticket de compra Y prepárate para ganar El lugar que esperabas Te está esperando Venga con nosotros Rápido La nación está siendo atacada Y solo usted nos puede salvar Nueva línea de Ben 10 Todos van a pensar Que sos un superhéroe Envía la palabra a Cartoon Al 25050 Y bajá los mejores juegos Cartoon Network Móvil Juga Embárcate en una aventura De ofertas En Gazpachos Nada mejor que barriles De caramelos Para endulzar tu día No se venden por separado ¡Ah! Es una montaña De sardinas No tengo ni idea Cuánto cuesta Y para no atragantarte De pescados Bájalos con miel De maple ¿Qué dices capitán? ¡Claro que sí! Y para las caras lisas Tenemos el tónico capilar De pita A mitad de precio Hecho a base de verdadero aceite de anguila ¡Qué asco! Seguimos ¿Necesitas una mano? Yo puedo darte una O mejor dos por una Cuando se trata de precios Tienes que venir a Gazpachos Para ustedes Pequeños aventureros Tenemos Gorras Barbas Parches Uno para cada ojo Patas de madera Lo que necesites Afírmate marinero En Gazpachos Se consigue hasta lo que no se necesita Encuéntranos en el muelle Número 5 Apúrate La acción ya está de vuelta Por Cartoon Network El alto costo de la fama Cartoon Old Stars Solo nuestros cartoons más famosos El lunes a las 18 por Cartoon Network ¡Cura! Disfrutando de su enésimo vaso de chocolatada Sancor Y mirando Cartoon Network Cora se inspiró e ideó un nuevo plan ¡Inventa la primera leche chocotatuada! ¡Sí! Ahora toda la leche chocolatada Sancor Tienen con tatú de la chica superpoderos A Z ¡Ibacugan! Para que te llenes de sabor y diversión Ingresa los códigos de los tatuajes de la promo tatú En vacacora.com.ar Puedes ganarte unos premios increíbles ¡Dale nene! ¡Pégate esta promo! ¡Qué lindas las estrellas! Si te gustan te las regalo mi amor ¿Y la luna? ¿Me la das? La bajaría solo para vos ¡Uy! Se me acabó el Danet ¿No me das? ¿A dónde vas? A bajarte la luna Ya vengo El amor es irresistible Pero no tanto como el placer del Danet ¿Y vos? ¿Qué harías por un Danet? Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Y yo a la fiesta Con Espíritu Andancha 2.0 Las Brótolas es un éxito Subite a una internet mejor ¿Quién fue eliminado? ¿A quién le dieron otra oportunidad? Si te lo perdiste Nosotros te lo contamos Mandad drama al 25125 Y enterate de lo que pasó En el último episodio De Luz, Cámara, Acción Cartoon Network Móvil Jugar ¡Felicitaciones! Ganaste tres horas completas De la Escuela del Terror de Casper El viernes a las 17 Por Cartoon Network